La verdad de las cosas que, cuando se hizo la última reunión acá en el barrio Jardín, ahí en el salón comunal, ellos nos confirmaron una fecha, un plazo de dos meses. Yo no lo creí, claro, la verdad las cosas que no lo creí y bueno, hoy estoy viendo lo que ellos nos dijeron, cumpliendo lo que ellos nos dijeron y la verdad que un plazo mucho más corto del que ellos habían dado, yo estoy muy contenta porque al fin vamos a tener nuestras calles del barrio, se está empezando recién a trabajar y tengo la confianza de que se termine, así que por esa parte estoy muy conforme. Y otra cosa también les quiero decir que teníamos un alumbrado muy malo, está buenísimo lo que hicieron, un alumbrado muy lindo tenemos ahora, han mejorado muchísimo lo alumbrado y bueno, no tengo más nada que decir, que esto me conforme con el trabajo que está haciendo la gente de la Intendencia.